Saludos mi gente y bienvenidos una vez más a Un Café con Cris. Esta mañana desperté recordando de que hoy es el Día Mundial de la Mujer y tenía tantas cosas que decir, pero no sabía cómo hacerlo. Y de pronto me encuentro con este video, fabuloso por cierto, que resume todo lo que tenía en mente y lo que quería decir. Ahí se los comparto. El 8 de marzo es el Día de la Mujer, no el Día del Feminacismo, no el Día de la Transsexualidad. Nuestra ansia tiene su día, de hecho tienen dos. Este día se estableció para honrar a la mujer. A la que nació mujer se aceptó como es y aprendió a vivir en esta condición. Que no nos pase con este día como ya ha pasado con algunas medallas de oro de los Juegos Olímpicos. Como individuos debemos de hacer un gran ejercicio de honestidad y empezar a llamar a las cosas por su nombre. Una mujer es una mujer, un hombre es un hombre. Y un hombre que se convierte en mujer es una persona trans. No es una mujer.